Hola que tal amigos de la escuela de radiocontrol total pues estamos en este nuevo vídeo bueno hoy vamos a ver este tipo de motores estos motores se pueden ocupar bueno son especiales para drones pero se pueden ocupar para otros proyectos obviamente para helicóptero este yo ya ocupe uno de este tipo de motor para un coche y este para todos este los proyectos pero obviamente están hechos especiales para los drones si pero bueno vamos a hablar de estos motores que es porque son CW y CCW si que quiere decir eso para qué sirve y este porque veo a muchos este amigos ahí en las en los grupos donde estoy que se confunden que no saben de qué se trata la CW o la CCW bueno aquí en México déjenme decirles a esta letra la nombramos W si o en otros lados la WV si pero bueno yo la voy a nombrar como la WU si entonces vamos a hablar de estos tipos de motores los CW y CCW si para qué sirven bueno ya dijimos que para los drones pero por qué fueron hechos bueno pues ahorita lo vamos a ver bueno pues aquí les puse esta definición que es CW que es CW que en inglés bueno es clockwise CCW counterclockwise es decir el CW aquí se los puse gráficamente quiere decir que es el giro con las manecillas del reloj si el reloj pues donde giran las manecillas entonces CW es giro del reloj si nada más acuérdense de eso y CCW este a contra el reloj o contra las manecillas del reloj es el giro si eso es tan fácil nada más aprendanselo CW como las manecillas del reloj si ya con eso ya tienen este memorizado esto ya con esto pueden saber bien qué tipo de motores coger incluso las hélices porque también hay hélices CW y CCW si bueno pues entonces vamos ahora con nuestros ejemplos de los motores bueno les pongo este motor aquí si los que estamos viendo en el ejemplo bueno espero se vaya a notar aquí en la en la imagen vean que tienen una flecha si quiere decir que este motor gira hacia ese lado hacia donde está indicando mi palito si bueno si le damos vuelta espero se vaya a ver aquí en la imagen aquí dice CW si entonces ese motor pertenece a este lado por lógica aquí tenemos una flecha que tiene para acá y si le vemos este dice CCW por lógica entonces ya lo tenemos así pero aquí hay un error fíjense bien este es el motor CW pero la flecha nos está indicando hacia allá si que quiere decir esto va a girar hacia este lado hacia allá pero aquí me está indicando mi diagrama mi esquema que es conforme las manecillas del reloj y según aquí el fabricante me está poniendo la flecha hacia el otro lado entonces que está pasando si quien se está equivocando o soy yo o es el fabricante pues ninguno de los dos se refiere el CW no es al giro del motor es ahí donde tienen muchos problemas los amigos no es al giro del motor es al giro de la tuerca si si ustedes se fijan vean esto voy a aflojarla un poquito la voy a apretar conforme dice mi esquema y ahí está la estoy girando conforme dice conforme a las a las manecillas del reloj y ya se apretó si obviamente para aflojarla al otro lado pero aquí está conforme a mis manecillas del reloj así lo estoy apretando bueno girando y se está apretando entonces el CW no es el giro del motor es el apriete de la tuerca hacia donde tiene que girar la tuerca para apretar si vamos a ver el otro el otro me dice que la flecha está hacia este lado pero me está indicando mi esquema para el otro giro si entonces volvemos a lo mismo vamos a ver entonces para donde aprieto la tuerca si me dice que es hacia acá entonces déjeme hacerlo de forma que no tape lo estoy girando en contra de las manecillas del reloj y ya se apretó si vamos otra vez aquí está en contra de las manecillas ahí va y ya aquí ya se apretó entonces a lo que se refiere el CW y el CW no es al giro del motor es al apriete de las tuercas para donde la tienes que girar la tuerca para que apriete si entonces obviamente vamos a hacer el ejemplo de este si mi motor gira hacia ese lado como dice el fabricante ahí lo estoy girando conforme dice el fabricante la flecha entonces por la simple inercia de este giro voy a detener la tuerca y empiezo a girar el motor como me dice el fabricante estoy deteniendo la tuerca perdón y que pasó ya se apretó se hizo un auto apriete si otra vez vamos a hacerlo de nuevo estoy sujetando la tuerca voy a girar hacia donde dice el fabricante ahí está girando ya el motor imaginémonos si yo estoy deteniendo la tuerca y que está pasando se está haciendo un auto apriete si aquí ya se apretó entonces ya se gira la tuerca porque ya está apretada pues obviamente lo mismo es con este entonces así luego los fabricaron para que con el funcionamiento la tuerca se apriete sola y no se vaya a aflojar las hélices entonces eso nos da este confianza de que en vuelo nuestras hélices no se vayan a aflojar no se vayan a salir y eso puede provocar de que se nos venga para abajo nuestro drone o nuestro avión y este o incluso el helicóptero y este y pues se pueda provocar un accidente o simplemente pues se nos acaba nuestro vehículo volador si entonces recuerden bien esto el CW y CCW no es el giro del motor es el giro para apretar las tuercas si las tuercas de apriete que sujetan a las hélices yo obviamente este ocupe un motor de este tipo para la tracción de mi carro de tres llantas que ya no lo pude probar y ocupe este conforme estaba el giro de la llanta pues lo ocupe un motor de estos para que se me apretara automáticamente la tuerca que me sujetaba la llanta de la tracción porque nada más era una sola llanta entonces ocupe un motor de este tipo si entonces recuerden bien el CW conforme a las manecillas del reloj CCW en contra de las manecillas del reloj y esto nos da indicativo hacia donde se tienen que apretar las tuercas también por eso las ponen de colores si roja y negra hay a veces de que las ponen este pues depende del fabricante no creo que ya se está estandarizando así rojo y negro pero hay otros que he visto que son blancos y este blanco y negro si pero creo que ya lo están estandarizando el CW rojo y CCW negro si bueno y ya para terminar déjenme mostrarles bien de cerca este a ver si se nota aquí vean a ver creo que si de ahí creo que es bueno dice 1400 KB una diagonal y CW si aquí lo tenemos espero si se esté viendo porque las letras son muy pequeñitas ahora lo giramos y las flechas de giro dice que este motor tiene que girar hacia allá pero el apriete de la tuerca es conforme a las agujas del reloj fíjense ahí estoy con mi dedo haciendo a las agujas del reloj toco la tuerca y ahí ya se apretó si bueno pues este es con el CW ahora vean este aquí lo tenemos a ver si se ve creo que si 1400 KB diagonal CCW si obviamente aquí tiene hacia donde tiene que girar ya instalado en nuestro drone si hacia este lado hacia mi pero esta tuerca se aprieta con el el giro en contra de las manecillas vean es este en contra si entonces toco la tuerca y estoy en contra del giro y ya se apretó si nuevamente aquí está mi dedo no la estoy tocando ahora la toco en contra del giro de las manecillas del reloj ya se apretó si entonces bueno pues tomen mucho en cuenta esto porque he visto que que pues ciertos chicos cometen errores con este tipo de motores cuando se los instalan a sus drones y luego que porque no vuela el drone pues es por esto si o en algunos los he visto también este pocas veces pero si se ha dado los he visto instalan el motor y de este tipo de motores en un avión entonces a la hora de funcionar el avión y ya ven pleno vuelo pues se está girando este conforme no es la hélice y se les afloja la tuerca y luego se afloja la hélice y viene de bajada el avión y bueno pues estrella si entonces bueno amigos pues hasta aquí les dejo este video pues fue cortito para que aprendan este que es el CW y el CCW que en este caso son el apriete de las tuercas hacia donde tiene que ir el giro para que las tuercas se aprieten no es el giro del motor sino el giro de las tuercas para eso este es esta nomenclatura o esta definición para que uno aprenda este que tipo de motor comprar si y bueno pues pues entonces hasta aquí les dejo el video pues regalenme dedito arriba por favor suscríbanse al canal compartan en sus redes sociales este video que pues me ayuda muchísimo verdad y bueno pues muchas gracias a todos les mando un fuerte abrazo a todos mis suscriptores a todas las personas aunque no lo sean suscriptores pues un gran abrazo un gran saludo y bueno pues nos vemos para el siguiente video gracias gracias un gran saludo un gran saludo un gran saludo Gracias por ver el video.